La palabra del Señor Y desde ya mandamos saludos allá en Argentina A nuestro hermano Felipe Que también por medio de radio, por medio de cable, televisión También difunde la predicación de este ministerio Y es una bendición el poder llegar ahí a muchos lugares Donde la palabra llega Y este, vamos a abrir nuestra Biblia Vamos a ver algo muy importante Que si usted lo pone en práctica Va a ser de mucho beneficio para usted Vamos a hablar acerca del bautismo de Juan Se llama el tema El bautismo de Juan Es el tema que traemos a compartir con ustedes Vamos a ver En Marcos capítulo 16 Alabado sea el nombre del Señor Marcos Capítulo 16 Verso 16 Vamos a leer el primer verso Que es el 16 Y después vamos a Escudriñar Este precioso versículo Que va a ser de bendición para usted Y para mí Y para todos los que nos están oyendo Dice Marcos 16 16 Para la gloria del Señor Dice El que creyere y fuere bautizado Será salvo Más el que no creyere Más el que no creyere Será condenado Puede sentarse Y es aquí donde vamos a Empezar con este Estas dos palabras que Que el Señor Fundamenta Es algo que se le ha Dado una mala Interpretación en estos tiempos Algo que La gente se ha enfocado Más en el bautismo de De Juan Que en el bautismo de Jesús Por eso es que usted ve debates Ahí en las En las redes Algo que no edifica Algo que se ve Otros dicen Yo Tengo la verdad Porque en mi iglesia Se bautiza en el nombre de Jesús Dice Y se levantan otros Y dicen No Yo tengo la verdad Porque En mi iglesia Se bautiza en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Nosotros Tenemos la verdad Dice Según el hombre Según los seres humanos Pero Estamos viendo Acá en este pasaje Que quiere decir Jesús Con estos Versos tan poderosos El que creyere Dice El que creyere Y fuere Bautizado Hace poco salió ahí en las redes Se bautiza en las aguas El gran brujo De No sé cómo se llamaba el lugar Alguien en mi oriente Por ahí Los hermanos que Miraron ese video Que se volvió viral En las redes Allá por Pero total que fue el lugar Del occidente Por Por Huehuetenango Y llevaban al pobre Y llevaban al pobre Anciano Temblando Y lo hundieron En el agua Ellos le Ministraron Dice el bautismo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Ese es el que salva Aquí dice la Biblia El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Momento Analicemos Que bautizo Es el que salva Analicemos Que bautismo Se le está ejecutando A la gente A veces Mis enseñanzas Parecieran Como que van Contra Contra La verdad Pero no es así Lo que pasa es que Se ha creado Una doctrina De hombres Y lo que oye Uno lo dice El otro Lo hace el otro Y todos Van creyendo Allá por mi pueblo Cuando una persona Está a punto De morir Se reconcilió Con el Señor Y a puro A puro capricho Lo tienen que llevar A las aguas De esa persona Es un gran sacrificio Que hace la persona No aguanta Va Pegando gritos De dolor Porque un enfermo No puede moverse Pero sin embargo Esa persona Creyó Aceptó Reconcilió Pero esto Pero esto No le basta A los individuos Predicadores Individuas Gente Si dicen No Se tiene que hundir En las aguas Con el bautismo De aguas Si no No se salva Eso es Eso es lo que Ellos dicen Y se están Creendo Más en los rituales Que en la justicia Divina Por eso Este propósito De predicar Esta enseñanza Es para que usted Se enfoque En lo que le vamos A llamar El bautismo De Jesús O el bautismo En el nombre De Jesús Y que paso Pastor Walter Se volvio Unicitario Se volvio Jesús Solo uno No Yo me he vuelto Bíblico Cada vez Para la gloria Del Señor Cada vez Que le hablo A usted La palabra Quiero volverlo Bíblico Para que usted Escudriñe Estas sagradas Escrituras Y usted Se salve Entonces Que quiere decir Esto Que pareciera Y cuál es El bautismo Que hoy Se está haciendo Los hombres Le han añadido En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Lo bautizo Así nos pasaba A nosotros Hace poco Todavía Cree usted En el bautismo En las aguas Si yo creo Yo creo Para que es El bautismo En las aguas Para arrepentimiento El bautismo En las aguas No es para salvación No, no, no No se confunda El bautismo En las aguas Es para Arrepentimiento Ese bautismo Que hoy Conocemos Nosotros Cuando una persona Aceptó A Cristo Jesús En su corazón Le entregó Su corazón A Cristo Vino Y quiere cambiar Entonces Da testimonio De que está Arrepentido Pero de que está Arrepentido Porque También no se le puede Aplicar el bautismo Si usted no está Arrepentido Si usted está En prácticas de pecado En prácticas deshonestas No se le puede Ministrar El bautismo En aguas ¿Por qué Pastor Walter? No ¿Por qué? Porque veemos nosotros Que cuando llegan Los fariseos Y sauseos Al bautismo De Juan Ellos querían Bautizarse Con el bautismo De Juan ¿Cuál era el bautismo De Juan? En aguas Ya me está entendido El bautismo De Juan Era En aguas ¿Para qué? Para Arrepentimiento Entonces No podía venir Cualquier persona Solo venía Aquella persona Que estaba Arrepentida Que había decidido Parar con el pecado Que había decidido Dejar la vida vieja Y quería llevar Una vida nueva Esa persona Venía Y en señal De arrepentimiento Ella venía Y se bautizaba En aguas Pero vienen Los fariseos Recuerden que los fariseos No tenían arrepentimiento No tenían frutos Dignos de arrepentimiento Eran hipócritas Eran sinvergüenzas Estaban en la sinagoga Estaban en el templo Pero seguían dando Rapiña Seguían dando Pecados Seguían hermanos Hundidos En la maldad Y cuando Juan Los ve según Mateo 13 7 y 8 Él dice Que al ver A los fariseos Venir a su bautismo Les dijo Hey Generación De víboras Y quien les enseñó A ustedes a huir De la ira venidera En el verso 8 Dice Hagan pues Frutos Dignos De arrepentimiento Hay que hacer frutos Dignos De arrepentimiento Una persona que está arrepentida Jamás vuelve a hacer Lo mismo que hacía antes Esa es una persona que tiene arrepentimiento Una persona que está arrepentida Ya no vuelve a la vida vieja Y entonces como señal de arrepentimiento Se hunde en las aguas Aleluya Bendito Dios Y como lo tiene que hacer En Las aguas Como señal de que cree En Jesús Pero ese no es el bautismo Que lo salva Ay pastor Pero como va a ser Si aquí dice Que el que creyera y fuere Bautizado Ese será salvo Ese no es el bautismo Que salva Ese es para arrepentimiento Aquí nosotros vemos El que creyera y fuere bautizado Será salvo Más el que no creyera Será condenado Pero Juan deja Marcos deja señales Y estas señales seguirán A los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios Si En mi nombre Echarán fuera Demonios La persona que ha creído Ya no acepta demonios Dentro de él Los desecha En el nombre de Jesús Aleluya No acepta llevar Una vida endemoniada Sino que el desecha Todo espíritu inmundo Que pueda moverse En el ambiente Alabado sea Dios Porque cree en el Señor No acepta Vivir Atado A una vida De pecado Estas señales Tiene señales El que cree Hoy en día Vemos muchos Como Juan el Bautista Nada más gritando Regañando Pero no cree En las señales Y si alguien Hace milagros Ese es brujo Dice Usted cree que los brujos Pueden hacer milagros No Los milagros Quien los hace Dios Y los siervos Que han creído Estas señales Les van A seguir Estas señales Le van A seguir Los que creen Una persona Que cree Es bautizada No con Bautismo En agua No es El bautismo En agua Que los salva El bautismo En agua Es para arrepentimiento Pero vamos a ver Acá Veamos bien Con lujo Detalles No es para salvación Como muchos dicen Si usted no se hunde En las aguas Se va a ir al infierno Por ahí sale un predicador Muy famoso Aquí en Guatemala Es un salvadoreño Si no te bautizas Perro No vas para el cielo Si no te hundis En las aguas En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo No vas para el cielo Perro Error El bautismo En agua Es para Si de verdad Fuera para salvación Todos se hundieran En las aguas Y ahí quedó todo Y por eso Es que muchos Están acomodando A la gente Que lo hundieron En las aguas Y ya le dieron privilegio Ya se bautizó Aunque sea en el tonel Pero ya te hundiste Ya te bautizaste Y ya sos salvo Ya te seguió El Espíritu Santo Mentiras Todavía los frutos Son de pecado ¿Cómo va a ser eso? Una persona O el bautismo Que salva Es el bautismo Del Espíritu Santo Que es en el nombre De Jesús Aleluya Aleluya La iglesia Corre un gran peligro Porque la iglesia Se ha hundido en las aguas Y está acomodada Ya me bauticé Ahora me puedo morir Y que Ya me salvé Error Ese es el problema Que los pastores Están acomodando A la gente Por no entender Las sagradas Escrituras ¿Por qué le digo? Y el bautismo Que hasta hoy La iglesia hace O hacemos Para arrepentimiento Es el mismo bautismo De Juan Uno dice No, es que tiene que ser En el nombre de Jesús Otros dicen No, tiene que ser En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y hay una pelea Una batalla Una contienda En las redes sociales De quien tiene la verdad Y la verdad Usted la va a ver Conforme A la palabra Dice Es que el bautismo En el nombre de Jesús Es el que salva No, es el bautismo En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Que salva Y ese bautismo Que ellos están haciendo Es el bautismo De Juan ¿Por qué Pastor Walter? Es el bautismo De Juan Es para aguas Para arrepentimiento No, para salvación Es para que Una persona demuestre Que va a terminar Con lo que es malo ¿Por qué es el bautismo De Juan? Mire ¿Y por qué habla Que el bautismo Es en el nombre de Jesús Si esto se ha hecho Una controversia Unos dicen una cosa Otros dicen otra cosa Aquí les vamos a hablar Lo que la Biblia Nos enseña Lo que la Biblia Nos dice Y lo que la Biblia Nos capacita Aleluya Mateo capítulo 3 ¿Por qué el bautismo Que hoy hacen Muchas personas Y hermano El bautismo Que hoy hacen Muchas personas Es el mismo bautismo Que hasta el día de hoy Hacen mucho De invertir Sumergirse en aguas Es el bautismo De Juan No es el bautismo De Jesús No es el bautismo Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Como ellos lo llaman Y que vale A como yo lo hago Yo hundí en las aguas Al Julano Pero lo hundí En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Eso es lo que valió Los otros dicen No, yo lo hundí En el nombre de Jesús Y eso es lo que vale Y hay una controversia Y han Han caído En el grave error Que piensan Que las aguas Bautismales Son las que salvan Y no es así Yo se lo voy a mostrar Con Biblia ¿Cuál es el bautismo Que dijo El que creyera Y fuere Bautizado? ¿Qué bautismo Está hablando El Señor Ahí? ¿Qué bautismo Está hablando? Porque eso tenemos Que darnos cuenta Y hay un peligro Que si usted No está bautizado Con eso Su vida Corre peligro Por esa razón Hermano Es muy importante Andar guardándose El mundo Librándose Del pecado Librándose De lo malo Para tener Ese bautismo Que salva Que es el de Jesús ¿Por qué le digo Que muchos Hasta hoy Están confundidos Y piensan Que el bautismo De Juan Poniéndole En el nombre Jesús es el que salva Otros Si le ponen El nombre El Padre El Hijo El Espíritu Santo Piensan Que con el bautismo De Juan Se van a salvar El bautismo De Juan Mire Es para arrepentimiento Se lo estoy mostrando Con Biblia Mateo Capítulo 3 Verso 11 Nos dice El mismo Juan El bautista El mismo Lo aclara Y dice Yo a la verdad O bautizo En agua Para arrepentimiento ¿Para qué es? Para arrepentimiento Es el mismo Bautismo Que hoy Le han disfrazado Padre, Hijo Y Espíritu Santo Y otros Le han bautizado Le han disfrazado En el nombre De Jesús El mío Es el que vale Dice el otro No, el mío El salvadoreño Dice No, el mío En el nombre Del Padre Del Hijo Y Espíritu Santo Si no te unirse En las aguas No te salvar Perro Dice Error No le enseñan La justicia Al pueblo Yo creo Que debemos De enseñarle Al pueblo Conducirse Con temor Y temblor Que si estás Arrepentido Ya no vas A dar Esos Esos frutos Indignos Vas a dar Frutos Dignos De arrepentimiento La gloria De Jehová Va a descender Sobre tu vida Y te va a ayudar A tener más fuerza Para dejar lo malo Aleluya Oiga Juan ¿Qué bautismo es ese? En agua En Agua Para Yo Dice Juan Yo A la verdad Los bautizo con agua Para arrepentimiento Mi bautismo Es solo para arrepentimiento Señores No es para salvación ¿A quienes se los aplicaba Juan? Vienen los fariseos Se quieren bautizar Dice En el verso 8 En el verso 7 Al ver que muchos Muchos Porque muchos Se quieren bautizar En las aguas Que emoción Miren Y hermano Le hacen creer Que cuando salió el agua Lo bautizó el Espíritu Santo Les voy a contar una historia Algunos lo vieron por ahí Lo publiqué en un estado En una ocasión Y porque miren hermano Hay mucha gente Que es escandalosa Y quiere aparentar Con huecas Que tiene el Espíritu Santo El Espíritu Santo No se aparenta Con huecas El Espíritu Santo Se aparenta Con hechos Reales Alabados Sea Dios Le aplicaron el bautismo De Juan A un anciano En una transmisión En vivo Le aplicaron el bautismo De Juan Ese que dice Juan Yo los bautizo con agua El bautismo con agua Es de quien De Juan Para que Para arrepentimiento Diga conmigo Para que no se duerma Para arrepentimiento El bautismo De Juan Es en aguas Ahora como era El bautismo De Jesús En aguas No, no, no En el nombre De Jesús Y en aguas No En el nombre El Padre El Hijo El Espíritu Santo En aguas No Es el bautismo De Juan Y total De que En estos Hace como el año pasado Le practicaron El bautismo De Juan Creyendo a ellos Que es el bautismo Que salva A un anciano Y mire Pues como cae La gente En el error Como cae La gente En los hechos Con las manos En la masa Y se lo practicaron En el nombre Del Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Y que ese es El bautismo Que vale Dicen mucho Si no, no te salvas Y cuando hundieron Al anciano En el agua Hermanos El anciano Salió Pero como siempre Les meten eso Cuando usted salga Del agua Tiene que salir Ya encendido En la llama Y tal vez Ni arrepentido Está A nosotros Antes nos querían Manipular el diablo Hermanos Hundíamos patojas Malcriadas De nuevo Cuando salían Ay La llanó El Espíritu Mentiras Oye ahí Las vemos en el mundo Pecando No era el Espíritu Santo Porque cuando llega El Espíritu Santo Él ya no te deja Volver a la misma Personalidad de antes Hoy eres diferente Hoy eres cambiado Hoy eres una persona Que aunque venga Lo que venga No te vuelves Al pasado Bendito Dios Por eso miren Muchos fariseos Y sauceos Están bautizando Sin estar arrepentidos Se unen en el agua No bautizate Así puedes tomar Ya privilegios Dice Bautizate Así seas Sos salvo Si no vas A las aguas Dice aquel salvadoreño No sos salvo Y mire que frutos Tiene Frutos de odio Tiene Yo creo que si tuviera El Espíritu Santo Este hombre Enseñara Lo que es Aleluya Este tema A mi me ha cerrado Puertas El tema de la cena Cena o costumbre Le he llamado Me ha cerrado Puertas aquí en Guatemala Pero en los cielos Me las ha abierto En los cielos Tengo abierta La puerta La va O sea Dios Por enseñar La verdad Aleluya Porque como usted enseña Así será llamado Allá en el cielo Si usted enseña bien Será llamado grande En el cielo Si usted enseña mal Así será llamado En el cielo Como mal hombre Y total De que bautizan Al varón Al anciano Y lo sumergen En las aguas Y comienza el pueblo ¿Cómo cantan el canto? Uno, dos, tres Y lo saca Siga cantando Y el anciano Según comienza A recibir El Espíritu Santo Y de repente Le zafa la placa Y se le olvidó Que tenía el Espíritu Santo Y comenzó A buscar la placa Entonces no tenía El Espíritu Santo Porque cuando El Espíritu Santo Te toma Todo lo que está Alrededor Se dejó Por un lado Hermano ¿Por qué? Porque lo importante Está en tu cuerpo En tu ser Y no hay nada Que te pueda distraer Cuando está el Espíritu Santo Alabado sea Dios Se le ha engañado Se le ha engañado A la gente Hay un Espíritu De manipulación Tal vez ni arrepentido Está el hombre Y a veces salen Y se le ha engañado A mucha gente Yo como caía En esos errores Cuando era neófito En la palabra Pero un día Conocí Y tiene razón La palabra Cuando dice Conoceré la verdad Y la verdad O sea Libre Música en la oreja Y no de Cristo Música de temerario De gente De toda basura Que está saliendo Ahí están ¿Será que tenían Arrepentimiento A esas personas? No Porque la persona Que se hundía En aguas Era para Arrepentimiento Aleluya Juan comienza a ver A los fariseos Mire La gente farisea Emocionista Algunos Eran tan Emocionistas Que querían Serse justos Como muchos dicen Tienes que bautizarse Para ser salvo El verso 7 Dice Al ver que muchos Los fariseos Y sauceos Venían a su bautismo A su Bautismo ¿Qué bautismo? De Juan Les decía Generación De serpientes Hijos De culeguras Eso es lo que Les está diciendo ¿Quién O se enseñó A huir De la ira Venidera? Hacer pues Frutos dignos De arrepentimiento Pero como estas personas Ellos pensaban Que ya estaban Oyendo la ley De Dios Ellos pensaban Que ya estaban Poniendo por obra La ley De Dios Y se dejaron Venir al bautismo Y según ellos Creían Que estaban bien Pero les faltaba Arrepentimiento Y entonces Volvemos Al versículo 11 ¿Cuál es el bautismo De Jesús? ¿Cuál es el bautismo Que salva? Porque hay un bautismo Que salva Y no es el de las aguas El de las aguas Se lo estoy dejando Claro Que es para Arrepentimiento Si usted está Como los fariseos No se puede Bautizar en aguas ¿Para qué va a hacerle Daño ahí al altar De querer Ya tener un privilegio Y no va a estar Arrepentido Que puede tirar Una serpiente O una hija de culebra O hijo de culebra Veneno Eso es engaño Ahora se le salió Que ya es profetista Ahora se le salió Que ya tiene profecía Y comienza a engañar Por eso es que la iglesia Está de cabeza Hoy en día Porque No se ha aplicado Lo que la palabra Bendita de Dios dice Pero cuando la palabra Se aplica Ahí hay misericordia Y salvación Ese bautismo Que hoy se conoce En aguas Es el de Juan Ha sido siempre El de Juan No ha cambiado Porque Juan nos dice Juan nos lo está contando Yo a la verdad Los bautizo con agua Para arrepentimiento Nada más En otras palabras Pero el que viene Tras de mí Estamos leyendo el verso 11 Pero el que viene Tras mí Cuyo calzado Yo no soy digno De llevar Es más poderoso Que yo Él los bautizará En Espíritu Santo Ese es el bautismo Que salva El del Espíritu Santo Y fuego Que el fuego Quema las pasiones Carnales Tenemos un cuerpo Que pide Que quiere Deseos carnales Pero cuando está El bautismo Del Espíritu Santo Ese fuego Consume Los malos actos Ese fuego Consume Las malas ideas Alábele al Señor Con el bautismo De Jesús El bautismo De Jesús No es En aguas No podrían Haber dos bautismos En aguas No, no, no Solo hubo uno ¿De quién es? De Juan ¿Para qué es? Para arrepentimiento Ese no es Para salvación Porque como muchos Dicen No La enfermita Se acaba de reconciliar Llevémosla al agua Más la terminan De ahogar Tal vez Dios Le iba a dar Uno de sus digitas Más de vida Para que se despidiera Del familiar Pero no Lo ahogaron Mire cómo está la gente Prefieren creer En los rituales Y no En la justicia Divina de Dios Porque cuando usted Se aparte del pecado Se arrepienta Se convierta Más fácil Va a venir El Espíritu Santo A bautizarlo Con fuego Alabado O sea Dios Es el bautismo Que salva Aleluya Veo que la iglesia Está en grave problema La iglesia Está en grave problema Porque se ha conformado Con meterse En el bautismo De Juan Y ya soy salvo El que creyera Y fuera bautizado Y se tendrá salvo Pero aquí Juan Nos dice No Dice No es así Dice Juan No es así Señores Está diciendo Juan Yo A la verdad Bautizo con aguas Pero en otras palabras El bautismo de Jesús Es el que bautiza O el bautismo de salvación Es el que bautiza Con Espíritu Santo Y fuego Aleluya Juan no está dejando claro Esto es lo que está haciendo A muchos Acomodarse Eso está como Aquel que dice Ya me puse La cuenta esa Que está saliendo Ya no me va a dar El mal Lo decimos así Porque si mencionamos La palabra Nos lo eliminan ahí Y este mensaje Queremos que llegue A muchas vidas Gracias a Dios A los que nos comparten A los que nos ayudan A compartir A los que nos ayudan A llevar esa palabra Hermano Porque donde quiera que llegue Yo sé que alguien Va a entender Y no se va a acomodar A vivir una vida Solo hundido en el agua Y sacado del agua Y ya Ya soy salvo No, 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 no Tiene que lograr Tiene que trabajar Para estar arrepentido Porque cuando hay arrepentimiento Hay dolor De lo malo Que se hizo en el pasado Ya no se hace lo malo Porque ahora siente dolor Se arrepiente De todo lo que hizo En el pasado Ese es arrepentimiento Y cuando hay arrepentimiento El Espíritu Santo Baja Aleluya Porque ahí no hay pecado Entonces comienza El Espíritu Santo A hacer su función Aleluya En salvación Mire Muchos por ahí Yo le diría A ese salvadoreño Si no te hundiste A las aguas Ya no quiero decir La palabra Se oye menos feyón Ahí Cada rato Y por decirla No No sos salvo Yo le diría Si no tenés Espíritu Santo A la gente No sos salvo Porque Juan claramente Dice No No es así Señorón No es así Yo La verdad Lo bautizo Con agua Pero el que viene Tras de mí Ese es más Poderoso Que yo ¿Cuál es el bautismo Más poderoso? El bautismo Del Espíritu Santo Con fuego Aleluya Vívese iglesia Recibalo En el nombre de Jesús Ese es el bautismo Por eso Ha entrado la confusión Que si el bautismo En agua Cese en el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo O en el nombre de Jesús ¿Cómo lo vamos a hacer Pastor? ¿Cómo lo hacemos Pastor? ¿Qué hacemos? Tan claro Está hablando la palabra Clarita Está hablando la palabra El que creyera Y fuere Bautizado Ese Será salvo ¿Pero qué bautismo es? ¿Es el bautismo de Juan O el bautismo de Jesús? El bautismo de Jesús ¿Cómo? Que bautiza Con Espíritu Santo Y fuego La iglesia debe orar más Para tener Espíritu Santo Y fuego La iglesia debe Ayunar más Para tener Espíritu Santo Y fuego La iglesia Ya no debe mentir Ya no debe hacer lo malo Para tener Espíritu Santo Y fuego Y ser salvo Y demostrar que si Está creyendo Aleluya Alabado sea Dios Bendito Dios Aleluya No es por aguas Descartamos Saqueos Que tienen que llevar Antes de morir A las aguas Al pobre enfermo Jesús no hizo eso Allá en Lucas 23 39 El que creía Le entraba de verdad El Espíritu Santo El que de verdad creía Y ese era el bautismo De Jesús Tenemos evidencia De ello Allá en Lucas 23 39 Cuando estaba el ladrón Crucificado Jesús en medio De dos ladrones Y Jesús Era el centro De la salvación Mucha gente Quería ser salva Sin bautizarse Con Espíritu Santo Y fuego Porque ya Jesús Ya tenía Espíritu Santo Y fuego Aleluya El bautismo Que salvaba Si eres el Hijo de Dios Sálvate A ti mismo Y sálvanos A nosotros Decía un ladrón Que no estaba arrepentido Pero el ladrón Que estaba arrepentido Sus palabras Eran diferentes Como No temes tú a Dios Oiga Cuando no hay temor de Dios Se cree que Jesús Así De la pura Suave Lo salve a uno Así como está mucha gente Yo soy santo Porque Jesús Lo hizo todo En la cruz del Calvario Pero soy santo Con pecado Entonces no eres santo Te toca hacer tu parte A aquel ladrón Le tocó hacer su parte Creer en Jesús Ese día creyó en Jesús El otro ladrón No cree Si fueras Hijo de Dios Me salvaras Él sabía que iba Para condenación Me salvaras a mí Y salvarías al otro Mi amigo Y te salvara A ti mismo Pero el otro dice ¿Cómo es que tú No temes a Dios Estando en condenación? Nación ¿Cómo es que este es justo? Él no merece Lo que él lleva Nosotros si merecemos Lo que estamos padeciendo Y le dice Señor Acuérdate de mí Cuando estés En tu reino Y Jesús le dice Hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso Porque vio El arrepentimiento El ladrón Inmediatamente Entró el Espíritu Santo Y juego en el ladrón Que lo salvó Aleluya Alabado Sea Dios No pidió Jesús Una pausa Para que lo metiera Aunque sea en agua El ladrón Porque si no había agua No había salvación Mire que religiosa Se ha vuelto la iglesia Prefieren hacer los rituales Y no La justicia de Dios Está como aquellos Que comen el pan A cada mesa Y solo ese día Con miedito Se acercan a la mesa Que está delante Donde está la galleta Y donde está el jugo de uva Le tienen un miedo Y un respeto No dicen No, no, no Eso solo lo toman Los que deben estar bien Yo no Y como es que Todos los días Está frente al pan sagrado Que es la palabra de Dios Y no le tiene respeto No la pone por obra Esto debería ser todos Los días Porque el reino de los cielos Oígame bien Oígame bien Pastores No es comida Ni de vida Eso es como aquel Que dice Walter Maldonado No celebra la cena Del Señor Todos los días La celebra Ustedes se dan cuenta Que todos los días Cenamos con el maestro Aleluya Porque oímos Que le ha tocado A nuestra puerta Miren Walter Maldonado No hace esto Ejemplo Ahorita Se estuviera muriendo Un enfermo Y se arrepintió Y creemos Que de acuerdo a su fe Se arrepintió De corazón Ah pero Walter Maldonado Aunque sea un tonel Poner por ahí Y hundirlo en el agua Porque si no No se va a salvar ¿Quién dijo eso? Eso no es lo válido Lo válido Es ser bautizado Con espíritu Santo y fuego Hagamos una pausita aquí Pero que pasa Si no nos apartamos Si no nos apartamos Del pecado Será que nos bautiza El Espíritu Santo y fuego Si no nos apartamos De la mentira De las iniquidades Si no hacemos Lo posible Por luchar Por soltar Las cargas De opresión Por soltar Por soltar Las ligaduras De impiedad No puede entrar El Espíritu Santo Hermanos Pablo dijo Hermanos Puesto que tenemos Tales promesas Limpiémonos De toda contaminación De carne Y de espíritu Perfeccionando La santidad En el temor De Dios Debemos de perfeccionarnos Para que el Espíritu Santo Y fuego Este en nosotros Aleluya Tiene Tiene duda todavía De que se trate Del mismo bautismo Que es el bautismo En agua que salva O es el bautismo En Espíritu Santo Y fuego Ahí está Juanito mismo Como lo dijo Bien sincero El hombre Como no Si era un profeta De Dios Yo a la verdad Los bautizo Con agua Pero el que viene Detrás de mi Ese si es poderoso Ese los va a bautizar Con Espíritu Santo Fuego Debemos de buscar Al Espíritu Santo Con fuego Debemos de clamar Iglesia Despertemos Unémonos A esa causa De la promesa Del Espíritu Santo No se conforme A vivir sin el Espíritu Santo No se conforme A estar sin el Busquémoslo Y lo hallaremos Alabados A Dios Mire Entonces muchos Se enfocan En el agua Si no bautizas En el agua Te lo va a demandar Dios Walter Maldonado Van a decir Muy pronto Cuando estos mensajes Comiencen a salir Falso profeta Van a decir Cuando estos mensajes Comiencen a llegar Porque la verdad Tiene tope La verdad No la quieren Escuchar Porque prefieren Acomodar a la gente Hundiendo en el agua Y dejándola ahí Sin decirle Que se aparte De su pecado No hermano Ya Jesús lo hizo todo Como que Jesús lo hizo todo Si Jesús lo hizo todo En la cruz del Calvario Pero el que cree En Jesús Cree Que si Jesús murió Es para darnos poder Para nosotros Decirle No Al pecado También Alabados O sea Dios Eso es creer en Jesús Aleluya Vamos a tener Evidencia otra vez Para sacar De aquellos que Bautizan O hunden en el agua En el nombre de Jesús Y eso es lo válido Y los otros que dicen No En el nombre del Padre El Hijo El Espíritu Santo Eso es lo válido Y no entran En un acuerdo No se han dado cuenta Que el bautismo en agua Es solo para Arrepentimiento No es para salvación Yo me puedo bautizar O me puedo bautizar En el nombre del Padre El Hijo El Espíritu Santo Y si me arrepentí De corazón Gloria a Dios O si me bautizaron En el nombre de Jesús Gloria a Dios Porque es lo mismo Pero si me bauticé Y no me arrepentí Me va a cargar el diablo Si usted se bautizó Y no está arrepentido Se lo va a llevar el diablo Se lo va a llevar la condenación Pero hermano Si usted se arrepintió De corazón Y no solo se quedó ahí Sino que ahora Buscó el bautismo Del que es más poderoso Y lo bautizó Con Espíritu Santo Y fuego Ese Es el bautismo Que salva El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Aleluya Juan dice Él lo va a bautizar Con Espíritu Santo Y fuego Con Espíritu Santo Y fuego Y fuego Vamos a ver acá Le voy a dar evidencias De Lo que es el bautismo de Juan Que el bautismo de Juan No era el que salvaba Ese era para arrepentimiento Y mucha gente está como Estaban estos amigos ahí Hechos capítulo 19 Mire pues Hechos capítulo 19 Y mucha gente de iglesias Hoy está igual A la gente que estaba ahí Hechos capítulo 19 Igual a la gente de Éfeso Así está la gente hoy Solo se han bautizado En el bautismo de Juan Pero en el bautismo de Jesús No se han bautizado Y espero que Dios En esta iglesia Y donde llegue la palabra Bautice con Espíritu Santo Y fuego Hechos capítulo 19 Verso 1 Aconteció que entre Tanto que Apolos Estaba en Corinto Pablo después de recorrer Las regiones superiores Vino a Éfeso Y hallando a ciertos discípulos Les dijo Recibiste el Espíritu Santo Cuando creísteis Y ellos le dijeron Ni siquiera hemos oído Si hay Espíritu Santo Oiga eso Pablo les dice Recibiste el Espíritu Santo Cuando creísteis Cuando se cree de verdad Se recibe el Espíritu Santo A veces Muchos dicen Después del agua Tiene que venir el Espíritu Santo Y después de uno Cuando se cree Es cuando viene el Espíritu Santo Cuando uno cree verdaderamente El Espíritu Santo No duda en entrar En ese creyente Alabado sea Dios Pablo Pablo está diciendo Recibisteis el Espíritu Santo Cuando creíste Ni siquiera hemos oído Si hay Espíritu Santo Y entonces ¿Cómo venía? Dice en el verso 2 Les dijo Recibiste el Espíritu Santo Cuando creísteis Ellos dijeron Ni siquiera hemos oído Que hay Espíritu Santo Verso 3 Ellos dijeron Entonces les dijo Perdón ¿En qué pues Fuisteis bautizado? Ellos dijeron En el bautismo de Juan En las aguas En las aguas En el bautismo de Juan Ahí se bautizaron En el bautismo De Juan ¿Habían creído? No, no habían creído Solo decían Que estaban arrepentidos Pero no estaban arrepentidos Porque si hubiesen tenido Arrepentimiento Hubieran creído Verdaderamente Al que bautizaba Con Espíritu Santo Y fuego alabado Sea Dios Y esto es lo que pasa Con la iglesia Hermano Hay un grave peligro Yo ya me bauticé Se va a echar una vuelta Al mundo Después regresa a la iglesia Ya estoy bautizado Ya estoy sellado Dijo un hermano Es que mire pues hermano Uno como cristiano Es como el El sello El Espíritu Santo Nos selló Dice Nos pone el sello Usted tira esta hoja Y se va al agua Se machaca Y después la recoge Y la pone a secar Todavía está selladito Y ahí se ve Todavía la No hermano Así no es en la vida El creyente Si usted peca Su nombre Será borrado Del libro De la vida El Señor Se borró Se borró No, no Es que todavía Queda ahí selladito No, no, no Entonces el bautismo De Juan Era el que se sumergía Sobre las aguas El que andan practicando Por ahí los señores Salvadoreños Hondureños Y ecuatorianos Hay una pelea hermano Una pelea tremenda Y no, que yo tengo la razón Y mire que teólogos Yo tengo tantos títulos Desde el salvadoreño Y estoy aquí en Guatemala Ni modo como aquí en Guatemala Te dan ahí una buena ofrendita Por pregar Pero vas al Salvador Un dólar Te dan por mensaje Cuando vas a campaña Por eso muchos tienen miedo Cuando tienes el bautismo Como Espíritu Santo No te importa el lugar No te importa el país Donde quiera que te hubieras puesto El Señor Ahí la bendición de Jehová Y las señales Te van a seguir Alabado sea Dios Santo Entonces ellos dicen En el bautismo De Juan Fue en el bautismo de Juan En el bautismo de Juan Se habían bautizado Queda claro que el bautismo de Juan Era solo en aguas Juan mismo dijo Yo bautizo en aguas Pero el que viene detrás de mí Ese si es poderoso Ese puede bautizar Con Espíritu Santo Y con fuego Aleluya Mire Y vuelve a decir Pablo Ah no Si ustedes Ustedes como que medio Están arrepentidos Y es como que ustedes me digan Hermano La verdad yo si hermano Yo si hermano Pero si no tiene las señales Falta el bautismo Del Espíritu Santo Y fuego Falta la salvación Hermano Yo se lo estoy diciendo Yo estoy siendo sincero Con usted en decirle Haga algo por su vida Sálvese Venga a la salvación Lucha hermano Trabaje fuerte en usted Para alcanzar la salvación Para alcanzar el bautismo Que Que salva Pablo les dijo En el verso 4 Dijo Pablo Juan Los bautizó Con bautismo De arrepentimiento Diciendo Al pueblo Que creyese En aquel Que debería venir Después de esto Es Jesús El Cristo Después de esto Es Jesús El Cristo Vamos a leerlo otra vez Dijo Pablo Juan Como era Con Espíritu Santo Y era con fuego Alabado O sea Dios San José Hermano Aquí en la ruta Hay una iglesia Donde El reverendo Le dice A los Feligreses Si te bautizaste En el nombre Del Padre Del Hijo Y el Espíritu Santo Ahora Tienes que volverte A bautizar En el nombre De Jesús Error Lo vuelve A hundir En el agua Se fue El hermano De iglesia Jesucristo El camino De vida O cualquier iglesia Que lo bautizaron En agua Lo vuelve A sumergir En el agua Según ellos Lo salvaron Más Lo condenaron Porque no Le están mostrando La verdad Que linda La palabra Hermanos Es que estos temas Mira hermano Cualquiera le cobraría Millones A la gente Por lanzárselos No Aquí lo damos Gratis Para la gloria Al Señor Por lo que queremos Es que usted Lo proponga En su corazón De estar Librándose Del mal Aleluya Mire Bendito Bendito sea Jesús Bendito sea Jesucristo Hermano Que nos Habla Nos Enseña Y nos Muestra Lo que es El bautismo Que salva Por eso Dijo Marcos El que Creyese Fuere Bautizado Por eso Es que Muchos Lo han Confundido Hundiste En el agua Y ya Te salvaste En otras En otras Denominaciones En la iglesia Universal Dice Échale Agüita Porque así Es como Se salva Ya así Se muere El niño Se salva Error Error Aquí estamos Estamos viendo Con palabra Bendita De Dios En Hechos 19 Estamos Viendo Bendito sea El nombre Señor Cuatro Dijo Pablo Juan Los bautizó Con bautismo De arrepentimiento Diciendo al pueblo Que creyese En aquel Que vendría Después de él Esto es En Jesús El Cristo Cuando Oyeron Esto Oiga Cuando Oyeron Esto Fueron Bautizados En el nombre Del Señor Jesús Pero que bautismo Era el de las aguas No Porque queda claro Que el bautismo De aguas Era de Juan El bautismo De Jesús No era en agua El bautismo De Jesús O en el nombre De Jesús Es con Espíritu Santo Y con fuego Quiero explicarle Ahora el verso 6 Miren hermano Ponga oído Bien bonito Ahí el hoyito Ese oídito Que oiga bien Y va a ver Usted Verso 6 Ahora le voy a mostrar El verso 6 Aleluya Y habiéndoles Impuesto Pablo Las manos Vino sobre ellos El Espíritu Santo Y hablaban En lenguas Y profetizaban Eran por todos Unos doce hombres Habiéndoles Impuesto Pablo Pablo Las manos Ahí viene el otro error Que muchos malentienden Cuando el ministro Está tan ungido A mi me pasó Cuando yo Yo estaba engañado Por espíritus Inmundos Con la corbata Tocaba a la gente Y como andaba bien ungido Walter Maldonado En ese tiempo La gente La gente La gente recibía Y caía Y seguían siendo Los mismos pecadores No le beneficiaba En nada Era un espíritu Ignotismo De emoción O los agarraba Con las manos Ahí Les tocaba la cabeza Y se tiraban Para atrás Y ya recibían Y ya hablaban Lenguas Error Cuando recibieron El espíritu Santo Cuando O sea Fueron bautizados En el nombre Del señor Jesucristo Ser bautizados En el nombre Del señor Jesucristo Es recibir Su espíritu Y viene Pablo Les impuso La mano Venga Para acá Hermanito Stevie Porfa Imponer Muchos piensan Que les puso La mano Pablo Y recibieron Por eso Muchos dicen Que cuando el siervo El ministro Está ungido Solo toca Purukashluna Y ya está brincando La persona Error Imponer No es poner Aquí dice Y Poner Nada De esto Esto es poner Yo le pongo La mano Al hermano Stevie Eso es Poner Esa parte Ahí Poner Pablo les impuso Gracias Les impuso Las manos Que es imponer Las manos Imponer Quiere decir Exigir A cumplir Que se haga Algo O una cosa Eso es Poner Les impuso Las manos Manos Quiere decir Autoridad Doctrina Aviva El don Del fuego Que hay en ti Le dijo Pablo a Timoteo Que recibiste Por medio De la imposición De mi mano Que estoy haciendo Yo aquí Imponiendo Sea perfecto Sea recto Límpiese Santifíquese Estoy imponiendo Las manos En el nombre De Jesús Para que usted Reciba Espíritu Santo Hay poder De Dios Eso es imponer No poner Otros Han caído En el error Y salen por ahí Tocando A la gente Y tocándolo Y el otro Dice que cuando Yo te ponga la mano Vas a brincar Vas a saltar Y comienza A hipnotizarlo Oh hay una unción Si yo te pongo la mano Vas a ser bautizado Por el Espíritu Santo ¿Quién dice Que por poner manos Se va a bautizar? No Cuando se impone manos Esto es imponer Miren Imponer manos Es lo que estoy haciendo Yo ahorita Hermanos Si quieren tener Espíritu Santo Y fuego Vayan dejando la mentira Va dejando lo malo Eso es imponer Exigir Que usted lo haga Si no No viene Espíritu Santo Y fuego Pero si le Imponemos Imponer Es diferente A poner Miren Yo no entiendo Como dice Pastores estudiados Y poniendo manos Dice Dice que Pablo Puso las manos Y recibieron El Espíritu Santo Hay unos eventos Unos shows Que se llaman Encuentros Ahorita Ahorita Te va a llenar El Espíritu Santo Cuando viene La última plenaria Ahorita Todos van a ser Bautizados Y por las manos De quien De ese apóstol gordito Que estaba ahí Que hoy Ella vive con otra mujer Y cuando Él les pone La mano Todos reciben El bautismo Y salen de ahí Brincando Ya no se quieren Venir de aquel lugar Y se abrazan De las esquinas De la costanera Y no quieren Soltar la costanera Porque dice Que recibieron El Espíritu Santo Cuando recibes Recibieron Recibieron La iglesia Y fueron Y fueron Y fueron 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 bautizados Alabados Sea el nombre del Señor Les impuso Que dice Que dice A los demás Entonces vemos Que nos habla Escudriñar Y con fuego El bautismo Que corresponde A esto ahora Nos salva Aparece Diciendo No quitando Las inmundicias De la carne Sino Como la inspiración De una buena Conciencia Hacia Dios Por la resurrección De Jesucristo Como le explico Eso a la iglesia O sea No le va Miren Galatas Galatas 5 16 Andad En el Espíritu Y no satisfagáis Los deseos De la carne Ah Que tremendo Cuando nos están Haciendo algo Y queremos Vengarnos Eso no se quitó Pero si se quitó La acción La conciencia Se nos fue dada Por el Espíritu Santo Que comienza Un fuego Miren Cuando viene El enemigo Y dardea Mira Como es posible Que te estén Haciendo eso No quitando Las inmundicias De la carne O sea Para ser más claro Aquí esta versión Está un poco Alteradita Pero está diciendo Que no quitándonos El cuerpo De carne Un cuerpo Que se siente Tentado A pecar Que se siente Tentado A fallar Pero eso si Nos fue dado El Espíritu Santo Como una conciencia Alabado sea Dios Para reconocer Que la resurrección De Cristo Tiene un poder Maravilloso Aleluya Santo es el Señor Ese es el bautismo Ese es el bautismo Que nos salva Que nos salva Romanos Romanos Miren Es que cuando hay Palabra hermanos No podemos dejar Al pueblo A medias Romanos Bendito sea el nombre Del Señor Alabado sea el nombre Del Señor Jesucristo En Romanos 8 9 Veemos Veemos ahí mismo Porque este tema Es larguísimo Tenemos más palabras Para seguir 8 9 Miren Porque le digo Que cuando somos Bautizados Con Espíritu Santo Y fuego Allí está El Espíritu Santo No hay otro Espíritu Algunos Están bautizados En agua Y según Cuando salieron De las aguas Dicen que lo bautizó El Espíritu Y saber que Espíritu Lo bautizó Como aquel muchacho Que regresó Y vino Que quería bautizarse Y quería quebrar todo Porque hermano Él se había bautizado El Espíritu Santo Según lo había bautizado Y iba a ser profeta Y después Poniendo mano Donde no debía Poner mano Diva Cuando se le aclaró La verdad No quiso la verdad Se fue Ahora por ahí Anda de borracho La Biblia dice Que el Espíritu De Dios Es Santo Y cuál es El bautismo Que salva El Espíritu Santo Ese bautismo Del Espíritu Santo Y no es en aguas Solo hubo uno Que es el de Juan Romanos 8 9 dice Vamos a contextizarlo Con el primero Según la carne Según la carne Cuando se levanten Cuando se levanten Contra nosotros Sabemos quien está De parte de nosotros Aleluya Aleluya Si alguno No tiene El Espíritu De Cristo No es De él Que hay quien Habla lenguas Pero es avaricioso Tramposo Tramposo Ese no es el Espíritu De Cristo El Espíritu De Cristo Nos hace Salir de todo eso No habrá un interés Más grande Que quererle Enseñar la verdad A nuestros hermanos No habrá un interés No habrá un interés Más grande Que querer imponer Las manos Que quiere decir Imponer Exigir Con la palabra Que te limpias Para que venga El Espíritu Santo Demos gloria al Señor En esta hora De la mañana Basta Ya es tiempo De poner por obra Esa palabra Vamos a ponernos de pie Vamos a ponernos de pie Orando iglesia Dele gloria al Señor Espíritu Santo Yo sé que estás aquí Hemos impuesto una palabra Hemos impuesto un mensaje Hemos impuesto palabras Señor amado Hemos impuesto palabras En el nombre de Jesús Espíritu Santo Hermano y hermana Si alguno no tiene El Espíritu de Dios No es de él Aleluya Es tiempo Es tiempo iglesia Que lo logres Es tiempo Que lo logres iglesia En el nombre de Jesús Deja el pecado Déjalo malo Déjalo que no Le agrada al Señor Para que él venga Y te bautice Para que él venga Y te levante Porque el que creyere Y fuere bautizado Ese será salvo Que forma de creer Estás llevando iglesia Que forma de bautizo Estás llevando Aleluya Hay poder en la sangre De Cristo Padre bendito Ayuda a este pueblo En el nombre de Jesús De Nazaret Hemos impuesto tu palabra Hemos impuesto tu mano Poderosa En el nombre de Jesús De Nazaret Para que palabra tuya Padre Bendiga y ministre Estas vidas En el nombre de Jesús Gracias poderoso Dios Ahora ya lo saben Padre Han recibido tu palabra Han recibido tu mensaje Por el poder de la palabra Gracias Jesús Amén